Que importa la posta, importa lo que yo creo Que importa la posta, importa lo que yo creo No respondo, no entiendo, de que me defiendo Depende de donde me paro y por ende Nadie se ofende y aprendo Estoy lejos de mi casa, pero mi cara al mundo traspasa Llego a la gente delante, aunque la soledad me encante Primer mundo, Sanjatan, tal como te ven, te tratan Porque en este siguiente llaman, vuélveteme, me ganaste el pan Siento que me hundo ayuda, te la van a dar si algo duda De Brian de Palma, la ciudad, o si no al Bronx de la obra, la duda Posta Que importa la posta, importa lo que yo creo Que importa la posta, importa lo que yo creo Posta Que importa la posta, importa lo que yo creo Que importa la posta, importa lo que yo creo Me pavoneaba ilustrado yo Miraba a los demás de lado yo Cuando solo quería ser un poco aceptado Por un rasgo Saber de verso mi hallazgo Saber de prosa una cosa que no me era propia Saber contar una historia que era una vil copia Me di a entender a la fuerza ok Pasé días sin almuerzo ok Fui a ver solo esquinas donde comenzó todo lo que yo conozco No somos como los Orozco Parece ajeno el Orozco Porque igual leo Que importa la posta importa lo que yo creo Posta Que importa la posta importa lo que yo creo Que importa la posta importa lo que yo creo Posta Que importa la posta importa lo que yo creo Que importa la posta importa lo que yo creo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.